Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este jueves 14 de diciembre del 2017, programa número 224 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día tendremos la presencia del secretario departamental de Planificación, Karim Leitón, con quien hablaremos sobre la ejecución presupuestaria departamental en cuanto a los gastos que realizó la gobernación en el 2017. En nuestro sector realidad urbana hoy daremos a conocer el estado en que se encuentra la calle Daniel Sosa dentro del barrio Fátima, que se conecta con las calles de Finpino y Belgrano. Hay dos lotes que sus aceras están llenas de basura y de otros residuos generando malos olores. Tendremos todos los detalles del inicio de la feria navideña en la ciudad de Tarija, que comenzará este próximo 22 de diciembre. Sin embargo, los productos serán expuestos en dos zonas distintas de la ciudad. Contaremos con imágenes exclusivas del inicio de imprimación de la capa asfáltica en el tramo carretero Puente Jarcas-Pedralarga, obra que el Servicio Departamental de Caminos de Tarija pretende concluir hasta mediados del próximo año. Y en nuestro sector de espectáculo presentaremos los mejores momentos del evento solidario por la sonrisa de un niño desarrollado en el Salón del Autotransporte.